Mi nombre es Gabriel Mateos, soy bombero, estoy en el área operativa, así como en el área de atención prehospitalaria. De tal manera que todos vamos a practicar, todos lo vamos a hacer. ¿Alguien tiene alguna lesión? Sí, ok. Nos vamos a limitar un poquito en el movimiento, ¿de acuerdo? Y dependiendo lo que pueda hacer. No queremos que nada se lesione. Es muy importante también que conozcan la manera adecuada de cómo trasladar y transportar, porque de nada sirve que se vayan a lesionar, ¿verdad? A la hora, se vienen entonces dos víctimas, la que estábamos rescatando y la que se originó después del rescate. Y no queremos eso, y mucho menos en prácticas. ¿Pero qué sucede? ¿Lo podemos aplicar en nuestra vida? Sí, por supuesto que sí. No solo para una víctima en cuestiones de colapso, de rumbe. ¿Sí? Quizás a lo mejor en la casa, un pequeño movimiento, quizás trasladar algún lesionado de un lugar a otro, porque existe más riesgo y tenemos que moverlo. Esa es la intención de rescatarlo. ¿Bien? Entonces, vamos a dar inicio, pero al patrón de búsqueda. Bueno, les voy a pedir que permanezcan un momentito más aguantando el sol, volteando hacia acá, así como está. Y me voy a llevar... Acompáñenme. Con permiso. ¿Me debes volver para... ¿No, 10? No, no. No entendimos esa parte. Que veas al frente, es búsqueda. Yo pensé que decía que tú... Vamos para allá. Llego se movía. Es que dijo, el tiempo de allá y a ver... Dije, bueno, vamos allá. Llego se movía. ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Ja, ja, ja, ja! Ya se iban a los... ¡Ja, ja, 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 ja! Ya les traen los tragos. Pues es que las autoridades lo piden así. Que no esté cerca de casas, habitación y todo ese rollo. Porque como manejamos fuego, donde se nos salga de control. Entonces aquí, pues, ¿qué pasa? Pura hierba. ¡Ay, lo que sí deberían de ser más enuncio! Ahora sí, volteé a secar. Un poquito más grande, nos daba mucho. ¡Volteé a secar! ¡Ja, ja, ja! Bueno, para que se den una idea, esta brigada empezó desde antes de venir al campo. Porque es también una búsqueda del campo, ¿verdad? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Bien! ¿Qué es lo que necesitamos para hacer la brigada? Normalmente se requiere un líder para la brigada. Entonces ocupa un líder. ¡Eso! ¡Bien, adelante! Él es el líder. Y el líder ocupa cuatro rescatistas. Uno, dos, tres... Ya viene, ya viene acá. No, son tres. Uno, dos, tres. ¿Usted? Cuatro. ¡Perfecto! ¡Falta una! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! El líder puede graficar o no. Pero si lo grafica es mejor. Puede hacerlo en una tabla. Esa logística, amigo. ¡Sí! 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 Puede hacerlo en una tabla. Simple y sencillamente. Nuestro patrón de búsqueda va a ser colocarnos en cuatro puntos. ¿Sí? De alguna manera empezamos a graficar. Nos va a ayudar. Nos va a servir. ¿Qué es lo que hace? Nos avisan. Es que en ese lugar, en esa área se desplomó, se cayó, hubo un derrumbe. Creemos que hay uno, dos o tres o cuatro atrapados. ¿Sí? Con vida no sabemos. ¿Qué es lo que hace el líder? El líder envía a sus cuatro rescatistas. Los pone en diferentes puntos cardinales. En este caso, al primer rescatista le voy a pedir que se ponga a la misma altura. O sea, dos pasos más atrás. Tres pasos más. Al segundo rescatista le pide que se ponga a esa misma altura, pero de este lado. Ok. Aquí queda. ¿Sí? ¿El tercer rescatista? Allá. Ok. Adelante. En aquel punto de allá. Muy bien. Alineado, alineado con el rescatista uno. Por favor. Ok. ¿Y dónde nos queda el rescatista cuatro? De este lado. Ok. Estamos imaginando, suponiendo. En realidad se da, créanme que se da para los grupos de rescate, la información que nos llega es bien descueta. Pero tenemos que partir de algo. Entonces, él ya tiene sus puntos de rescatista. Va a indicar ese líder. Como no tenemos otro medio para localizar, detectar, no tenemos perros que hagan alguna búsqueda. Va a solicitar silencio total para que todo mundo se calle. Todos nos callamos. Nadie habla en cuanto se da esa orden. Silencio total. Somos el grupo de búsqueda y rescate. Si hay alguna víctima de uno o varios golpes. Silencio total. Somos el grupo de búsqueda y rescate. Si hay alguna víctima de un golpe. Ok. Ya nos está contestando. Ya una vez que tenemos la conexión con la víctima. Somos el grupo de búsqueda. Se encuentra lesionada. Si se encuentra lesionada de un golpe. Si no tiene ninguna lesión de dos. No está lesionada. Podemos interactuar de momento. Ya nos dimos una idea. De acuerdo. Hay que estar en contacto con la víctima. En este caso. Para este caso. En cuanto se escucha el sonido. El líder les pide a los rescatistas que pongan atención y que marquen donde escucharon el sonido. Ok. Empezamos. Haga el llamado. El llamado y escucha. Silencio total. Somos el grupo de búsqueda y rescate. Si está muerto. Si está muerto. Si está muerto. Un golpe por favor. Y les pide a los rescatistas que marquen. Marquen. ¿Donde escucharon el sonido? ¿Qué es el rescatista? ¿Escucharon donde fue el sonido? Ok. Yo escuché y fue allá. Estoy marcando. ¿Si? Ok. Mantenemos la posición porque él tiene que ver. ¿Si? Ya vi. Gráficamente. ¿Hacia dónde apuntaría su línea? Y le suena lógico porque estamos escuchando el sonido hacia atrás. ¿Si? Ok. Es una guía. Él ya tiene una guía. Bueno, la víctima ¿dónde está? Aproximadamente unos 10 metros, 5 metros del área. ¿Qué es lo que hace únicamente? Recorre a su grupo. Y otra vez lo vuelve a hacer. ¿Qué nos arrojaría al recorrer el grupo? Vamos a ir localizando dónde está la víctima. Ok. En este caso ya sabemos dónde está. Ya dice. Ya lo vi. Bien. Ese sería el ejemplo. ¿De acuerdo? De acuerdo. Así sería. ¿Alguna duda? No. ¿No? Bien. Cambiamos entonces. Cambiamos. Gracias. Un aplauso. Bien. Ocupa otro líder. Bien. Primero las damas. ¿Verdad? ¿Sí? Sí. Ok. Ya no se vayan. Gracias caballero. Eso. Bien. Escoja sus rescatistas. Todos pueden. Eso. Bien. Dos. Tres. Cuatro. Cuatro. Sí. Hasta aquí. Bien. Entonces hacemos el movimiento. La dejo a maestra para que nos acomode a su grupo. Muy bien. Compañera. Usted hacia allá. Donde está el seguidor. Compañero. Usted de este lado. Compañera. Usted hacia allá. Ajá. Sí. Y tú aquí. Por favor. Sí, Julio. Hacemos el llamado y escucha. Sí. Silencio total. Somos el grupo de búsqueda y rescate. Si hay alguien atrapado, por favor de dar un golpe. Muy bien. Ya escuchamos el golpe. Enseguida si está lesionado, dé dos golpes. Rescatistas, margen. Rescatistas, margen. La ubicación. Ok. Se mantienen ahí. Hasta ahí. Perfecto. Yet, un aplauso. Gracias. Ya lo localizamos. Ya lo vamos a rescatar. Probablemente podamos hacerlo de manera manual. Probablemente. Probablemente ocupemos herramienta y maquinaria. Tenemos que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque a la hora de estar manipulando, moviendo, puede caer escombro y caerle encima. Entonces, ya no estaría vivo. Tenemos que continuar con el diálogo con la persona. ¿De acuerdo? Entonces, eso no lo vamos a hacer aquí. De momento no lo vamos a hacer. Se requiere que tengan equipo. Guantes, casco, rodilleras, ropa en particular que no se vaya a romper. ¿Bien? Para hacer los trabajos. Pero en este caso, no lo vamos a hacer. ¿Qué sería después si lo encontramos, si lo localizamos? Pues hay que rescatarlo. Probablemente tenemos que sacarlo rápido del lugar y sea inaccesible. Entonces, hay técnicas para sacarlo. Aquí es donde entra el traslado de lesionados. ¿Sí? Ok. En este caso... Déjenme traigo a la víctima. ¿Gracias? La iban a dejar. Un aplauso. Un aplauso. Un aplauso. Porque hay otras víctimas que aunque les digan... No, no. En realidad hay que entender que sí es desesperante, ¿no? Igual a veces no van a responder de la misma manera o el sonido va a ser muy tenue. Entonces hay que estar muy alertas, muy atentos. Bien. ¿Pero qué debemos de hacer? Voy a ocupar... Una víctima. ¿Me ayudas? Ok. Una víctima. Una víctima. Un ladito pesadito. De momento, él. Una víctima. ¿Hizo? Sí. Nos imaginamos que es la víctima que estaba allá. No es ella. Ella no es. No estás en la playa mucho. No estás en la playa. Él es la víctima ideal. Normalmente no lo vamos a encontrar así, pero la víctima ideal. Imagínense que está el escondro encima. El espacio por donde tenemos que ingresar es muy, muy estrecho. ¿Qué tenemos que hacer? Entrar. Aproximándonos con cuidado. Porque estoy entrando de esta manera. No puedo ingresar por allá. No puedo ingresar por acá. No puedo ingresar más arriba. No puedo entrar parado. Tengo que entrar. Despacio. Hacia él. Voy a cuidar. Cierra tus ojitos. Voy a cuidar sus manos. Voy a cuidar su cabeza. Conforme me voy acercando, debo de levantar. Él me está ayudando, pero debo de levantar. Mientras esté más pegado a él, mi centro de gravedad, su centro de gravedad me va a ayudar mucho más. Ok. Con confianza. Es una víctima inconsciente. Las manos van a quedar a los costados. Esto me va a servir. A este movimiento le llamamos de cangrejo. Pero aún no estoy cerca. Tengo que acercarme. No. No. No, no. Relajadito. No me acuerdo. Lo aquí estoy cooperando. Y empezamos a... Arrastrar. Arrastrar. Pero él no está haciendo la fuerza. O sea, si estás inconsciente no se te va. Sí. Se va, pero como estoy cerca de él, como dice usted, lo aquí estoy cooperando, lo llevo conmigo. ¿Sí? Lo tengo apretado entre mis piernas. Y estoy haciendo el movimiento. ¿De acuerdo? Ok. Ok. Lo vamos a hacer ahorita. Todo lo vamos a hacer, eh. Bien, bien. Ok. Víctima. Rescatista. 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 Víctima. 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 Rescatista. Rescatista. Víctima. Rescatista. Todas las víctimas, acuéstense aquí, aquí, volteando hacia allá, todas las víctimas, aquí, en fila, con la cabeza de aquel lado, dénse espacio, dénse espacio, perdón, corre aquí, con la cabeza de este lado, las víctimas, pero de preferencia en línea. ¿Por qué en línea? Para no estorbarnos. Coloquense a un lado. Acá, porque vamos a marcar, a ver quién llega primero, no, no, no son carreras. ¿Puedo? Sí. ¿Todos los rescatistas? Dos. Se me hace que no las quieren, eh. Ay, Fran. En este momento, recuerden, probablemente no pueden ingresar, no pueden ingresar parados, no pueden ingresar con ellos. ¿Qué es lo que hacen? Se agachan, rescatistas, y empezamos. Acérquense a ellos. No hagan el movimiento hasta que no estén bien sujetos y hasta que yo les diga. ¿De acuerdo? Todos, bien cerca. Adelante. Este está muy grande. Este está mucho raro. Piensen que es una situación de emergencia. Si no lo sacan, que les compro también. Por eso lo tienen que hacer rápido. ¿De acuerdo? No se muevan. Más pegados. Te voy a decir por qué. ¡Me va a correr! Lo que pasa es que, lo que pasa es que también van a cargar y tienen que cuidar su espalda. Es muy importante. ¿Qué pasa con la espalda si se lastiman? Después de la práctica, pues no queremos que se lastimen. Pero tampoco es una situación real. Pero tampoco queremos que se lastimen por ninguna circunstancia. ¿De acuerdo? Cuiden su espalda. Es muy importante. ¿Bien? ¿Ya están todos? ¿Cercas? Ok. ¿Nos ponemos en posición de cangrejo? Levanten a la víctima. Y empezamos a caminar. Me doy con que avancen cuatro pasitos. ¿Qué? ¿Qué? ¡Alto ahí! ¿Ven? Esto normalmente se hace porque la víctima está... ¿Y qué creen? ¡Cambiamos de víctima! ¡Cambiamos de víctima! ¡Flojita! ¡Flojito, Rodo! ¡Así me lo voy a llevar a atropellar! ¡Rodo, ánimo, Rodo! ¡Ya! ¡Ya vi, ahora sí! ¡Cambiamos de víctima! Lo que pasa es que tienes que hacer con la cadera, Rodo. Todo está en la cadera. ¿Bien? Nos agachamos. Nos acercamos. ¡Ay, qué buen Rodo! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Aquí! Cuidamos la cabeza, la empezamos a levantar. ¡Bien! ¡Alto ahí! ¡Alto ahí! Ya saben lo que sigue después. ¿De acuerdo? ¿Cómo se llama esta posición? ¿También? 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 Sí, ok. Las víctimas, continúen en el piso. Descatistas, arriba. Párense. Tienes que párrense. Continúen en el piso. Las piernas. Párense, 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 párense. No paramos. Las víctimas permanezcan ahí. ¡Ay, yo no te vamos a encantar! ¡Ya trabó! ¡Jochini! Bien. Existe otra maniobra que se llama derraute. Cuando el espacio nos lo permite, pero que tenemos que sacarlo rápidamente. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Me voy a ayudar otra vez? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Acostado, completamente. En este movimiento yo tengo que cuidar. Es una víctima inconsciente. Pero hay un incendio y tengo que sacarlo rápido. Porque se puede quemar él y me lo puedo quemar yo. Voy a levantarlo de la cabeza. Me voy a acercar a él lo más que pueda. Mientras esté más cerca, mi centro de gravedad va a estar bien apoyado. Recuerden hacer el movimiento con las piernas, no con su espalda. La espalda recta está más pesado él que yo, probablemente. ¿Qué tengo que hacer? Con un poco de fuerza, levantarme e irlo. ¿Quieres? ¿Sacar? ¡Ay, sí, lo quiero! Ya se volvió a cerrar los ojos. Ok, se llama Raute. Bien. ¿El aplauso fue para él o para mí? ¡Adiós! Acabo muy bien. Bien, ok. Entonces, movimiento. ¿De Raute? De Raute. A ver, Raute. ¿Pongo pelotito o un poco? Ok. No sé. Mete la mano. No, agarra. Las manos. No. Las manos, agarra. Péguense más. Lo que pasa es que si están más separados se van a lastimar la espalda. La espalda tiene que estar. Péguense más. Ok. Ya están. La espalda recta. Mientras más pegados estén es mejor. Ok. Arriba. ¡Gracias, Juan! Cuando estaba en posición de cangrejo ¿Qué hacemos? Compartimos el trabajo, ¿verdad? En este caso Usted va a ser la víctima ¿De acuerdo? La víctima Mi ayuda, por favor Usted va a ser el rescatista Lo vamos a levantar a él Mi ayuda, por favor, va a ser el segundo rescatista ¿De acuerdo? Obviamente el volumen, el precio ¿Estamos antituto? Sí Debemos estar conscientes lo que vamos a cargar De Rautex Nada más Si, esto para que lo observen Entre dos Hasta aquí ¿Qué es lo que haría el segundo rescatista? El segundo rescatista se acerca del lado Cruza su pie Sobre el otro Sujeta el pie ¿De frente así? Ok, de frente los dos Hacia la dirección hacia donde van a caminar ¿De acuerdo? Sería Sería No, pero De lado Eso no, ¿eh? Ya está inconsciente Bien Lo sujeta, mete la mano, una sola mano Ojo con su espalda, se van a poner de acuerdo para levantarlo Cuenta usted, porque usted es el que tiene mayor peso ¿Sí? Una, dos, tres y arriba Dos, tres Ok, así Es para adelante Aferrado, ¿eh? Abajo, abajo, abajo También se tiene que poner de acuerdo Para abajo, una, dos, tres Estamos Cuando son dos Puede ser inclusive hasta con tres Ese mismo movimiento ¿De qué nos sirve? Que vamos a compartir la carga y va a hacer menos el esfuerzo Les costó trabajo levantarlo, ¿verdad? Y también cuenta mucho Pero imagínense que son los únicos ¿Cómo le van a hacer? Claro que no Ok Me salgo del incendio que se queda Pero, nos podemos encontrar una víctima Nos podemos encontrar una víctima Con más peso Víctima, por favor Pero somos más Somos más rescatistas ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Podemos conseguir Una pulida Una manda Una patata, una patata Una patata En este caso ¿Como cuantos creen que podemos hacer? ¿Con dos? ¿Con cuatro? ¿Con seis? Cuatro Bueno, lo vamos a intentar con cuatro Yo veo esta manta Tenemos que hacer ingenio No lo vamos a encostalar, eh No lo vamos a encostalar, eh No se rompe Ok Lo vamos a... Lo vamos a probar a ver si se rompe Bueno, no quería decirlo Bueno, no quería decirlo, pero... Me ayuda por favor Jala esa para acá Ok, está inconsciente Supongamos, está inconsciente Lo inconsciente Lo podemos rotar Sí, rotar Está quebrado Ok Lo acaba de quebrar Pero que es más importante Sacarlo del lugar donde se va a morir De segurito Que sacarlo quebrado Ya después lo arreglan Ok Habíamos dicho cuatro Una punta, una punta Una punta Y una punta Esa es la aptitud Bien, vamos a ver No hagan mayor esfuerzo Ok No lo podemos arrastrar Vamos a calar En este caso no lo vamos a arrastrar ¿Listos? Vamos a intentar levantarlo Una, dos, tres Alto, bájenlo No podemos Otros dos Del otro lado Que sea proporcional Ok Vamos a intentar Solo vamos a intentar levantarlo Una, dos, tres Una, dos, tres Abajo No lo... Ya no se abraza Bien Bien Ocupamos Once Dos Oye Compártanse 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 Ok Sujetense bien Debe de haber un líder Así es de que Normalmente Quien da las órdenes Es el que está cerca de la cabeza Cualquiera de ellas dos Vamos a levantar Una, dos, tres Una, dos, tres Una, dos, tres Y empezamos a caminar Vénganse para acá Vénganse para acá Vénganse para acá Alto Es solo alto No lo suelten Abajo Una Dos, tres Hasta abajo Vénganse para acá Un aplauso para la víctima Que se levantó de todo Un costalazo Y todo Eso es de que Vénganse para acá Nomás me dio la espalda Bien No, ya me chingaron más A ver No ¿Tienes una duda? No ¿Seguro? Todo claro Todo claro Bien Hay otra manera Que podemos trasladar Utilizando una silla ¿Cómo? Lo sentamos Lo jalamos Si tuviéramos una silla Hay que echarnos la mano De medio De medio ¿De acuerdo? Bien ¿Alguna pregunta? Que quede pendiente ¿No? ¿Alguna aclaración? Yo sé que ya están cansados Por el sol Pero bueno Todavía les hacen falta Otras estaciones Pero échale ganas ¿No? Hay que dar la prioridad Al rescate Que a las heridas De momento Quédense con esto Hay que rescatarlo Porque El lugar donde está Es inseguro Es inestable Y Se puede morir ¿Por qué? Inclusive también nosotros A la hora de hacer el rescate Si no lo hacemos rápido Si tiene lesiones Solo hay que procurar Que no se agraven más ¿Sí? Porque afuera Vivo Lo pueden atender Pero adentro Muerto Ya no se le va a hacer nada Por eso Hay que darle prioridad Al rescate Sobre las heridas Tomándolas en cuenta Claro ¿De acuerdo? Bueno Sí Este Una aclaración O comentario Que quiero hacer No se si sirva de algo Pero por ejemplo Cuando En este caso En el rescate Donde hay más Personas Y donde hay más espacio Creo que Un punto importante Es el de Verificar que Lo que hay alrededor No se nos vaya a caer Ni vaya a lastimar Tanto a la víctima Porque si no Ya serían más los heridos El principio de seguridad Para todos En todas las acciones En todas las brigadas En todo momento Va a ser el mismo ¿Cuál es? Primero su seguridad Y después Su seguridad Ojo En este caso Hay que ser egoístas Si yo Yo No estoy seguro Yo no puedo garantizar La seguridad de él Porque yo estoy inseguro ¿Yo cómo le voy a dar seguridad a él? Yo tengo que estar seguro Para poderles ayudar Si yo no estoy seguro No puedo ayudar a nadie ¿Por qué? Porque yo también estoy en riesgo Esa es la primera prioridad Aquí en este sentido Si hay que ser egoístas Porque si me pasa Algo a mí Y yo sé que les puedo ayudar Pues estoy siendo egoísta No puedo No puedo este Ayudar a nadie más ¿De acuerdo? Por eso Hay que utilizar primero Ese Ese método de seguridad Primero yo Después yo ¿Si? En el caso de De las víctimas menores Y nosotros adultos ¿También se hace el mismo? No A poco Qué feo Bueno Si lo puede abrazar De cunita Pues se lo lleva a cunita Obviamente no 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 En realidad Pues va a variar ¿Qué sucede? Que tenemos que tener la habilidad Diferentes métodos y maneras Para ver cuál se nos Se nos soluciona Se nos aplica en el momento Porque nos puede pasar ¿Si? Entonces Solo tenemos que tener habilidades Para hacerlo Y también Estar conscientes De que nos podemos Lesionar ¿De acuerdo? Bien Les pido un fuerte aplauso Para todos ustedes Les agradezco Que hayan escuchado Le damos a mi compañera Muchas gracias 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 Gracias